¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy queremos dedicar estos minutos de entrevista, de charla, a hablar del mundo del arte, un mundo al que le solemos abrir las puertas de vez en cuando, aquí sobre todo en nuestro programa de calidoscopio, pero hoy queremos hacerlo aquí en Espacio Abierto porque próximamente se va a celebrar una fecha muy importante para una de las entidades de Ferrol que se ocupa precisamente de ese mundo, del mundo del arte. Nos referimos a la festividad de Fray Angélico, pero no solamente hablaremos de esta cita tan especial y de lo que supone esa cita, sino que también analizaremos las diferentes y numerosas actividades que la sociedad artística ferrolana realiza a lo largo de todo el año. Y además todo lo que ello conlleva, esa difusión de las diferentes disciplinas artísticas en Ferrol y también en su comarca. Porque hay que recordar, por poner un ejemplo, que el premio de piano para los jóvenes recientemente se ampliaba, no solamente a la ciudad de Ferrol, sino también al resto de la comarca. Bueno, son solo algunos ejemplos. Como decimos, vamos a analizar hoy más actividades, precisamente con el presidente de la SAF, Ricardo Díaz Castileiro Romero, que ya nos acompaña. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hablaba yo, es un placer también tenerte aquí, Ricardo, hablaba yo de esa festividad que próximamente se va a celebrar, la de Fray Angélico, a finales de este mes. Es una cita, yo creo que ineludible para mucha gente. Es una cita obligada, es una actividad que hacemos desde hace muchísimos años. La SAF se fundó en el 70 y muy poco después se empezó a hacer, de forma tradicional, la reunión de la festividad de Fray Angélico, como conmemoración del nombramiento como patrono de los pintores por parte del Papa Juan Pablo II. Y desde entonces, que hace más de 40 años, hacemos una tradicional reunión que siempre consiste en un lacón congrelos, como mejor se puede celebrar algo, y siempre el último sábado del mes de febrero. Y desde hace ya muchos años lo hacemos, lo celebramos en El Parador. Nos tratan muy bien en El Parador, hacen una comida espléndida, y estamos allí muy bien. Luego hay, tradicionalmente, actuación de música, y luego, al final de la comida, tradicional sorteo de libros, de cuadros, de regalos, que bueno, generalmente hay tantos que casi, casi cada comensal se lleva un regalo. Casi. Por lo tanto, se puede hablar, Ricardo, de colaboración también de diferentes personas y empresas, para que ese sorteo tenga lugar. Efectivamente. Muchísimos pintores, o de diferentes empresas de comercios ferroganos, etc., nos hacen un regalo, que se sortea al final de la comida. Eso es una tradición muy antigua y muy agradable, porque nos tocan cosas a veces muy buenas. Y se puede también recordar, Ricardo, que se reconoce a un socio de honor normalmente en esa festividad. Efectivamente. Ahí es otra de las tradiciones. Nombramos socios de honor. En este año, se lo dedicamos a Verónica Casal, la concelleira de Muller, al escritor Juan José Burgoa, que es un historiador ferrolano y un trabajador infatigable y un hombre extraordinariamente inquieto y extraordinariamente interesante. Es un escritor fantástico. Presentaba hace poco un libro. Uno de sus muchos libros. Es un trabajador tremendo. Es una máquina de trabajar. Y creemos que es un hombre muy crítico con la cultura ferrolana, pero tiene una solidez intelectual inmensa. Además, es un hombre extraordinariamente interesante y que da gusto conocer. Creemos que la SAF hace un gran acto de justicia al reconocerlo como socio de honor. También a Víctor Córcova, que es un escritor que publica mucho en... Es un extraordinario poeta que publica mucho también en la página digital de la SAF y es colaborador en muchos periódicos y es un magnífico poeta. Y también, por último, a Manuel Vázquez Méndez, que fue director de la revista Poesía Galicia en su momento. La única revista editada de poesía que se edita en Galicia, prácticamente es la última, yo creo. Y que lleva muchos años y que ahora, precisamente en la última reunión de la SAF, he retomado yo la dirección de esa revista y es otro de los proyectos que tendremos para... Esperemos que para esta primavera. La edición del número 25, que será el número 25 de Poesía Galicia. De manera que en la comida, aparte de todos esos regalos, aparte de todos esos nombramientos de sociedad honor, etc., pues es nuestra reunión anual y para nosotros es la fiesta máxima. Hablabas antes del Consejo de Ferrol, a raíz de ese nombramiento que se va a realizar a la concejala de Igualdad y Juventud, Verónica Casal, una manera también de agradecer el apoyo institucional, no más cercano en este caso, que es la administración municipal. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, con nosotros siempre, afortunadamente se ha portado muy bien. En este caso es un reconocimiento, digamos, a su trayectoria y a las actividades que hace y a su disponibilidad extraordinaria. No puedo dejar de reconocer que otros miembros de la corporación han sido extraordinarios con nosotros. Eso no se puede negar. Se ha decidido la persona de Verónica y, pero sin lugar a dudas, muchos otros lo tendremos que reconocer en su momento con otro título de socio de honor, porque yo creo que lo merece. Pero claro, tampoco se trata de politizar en absoluto esto, simplemente reconocer la valía y el trabajo y la dedicación por la cultura de Ferrol. Hablabas a raíz de este evento, de esta festividad de Ferragélico, Ricardo, de esa revista de poesía en Galicia. Quizás la poesía podría estar a lo mejor más extendida de lo que os gustaría. ¿Cómo veis ese terreno del arte? Bueno, la SAF, cuando se funda en 1970, se funda como una sociedad de pintores. La labor fundamental es la difusión de la cultura en general, de la cultura ferrolana en particular. Y el mayor caballo de batalla es la pintura. Nunca hemos dejado de lado, ni muchísimo menos, ni la escultura, ni la fotografía, ni la poesía, ni la música. Ni la literatura. Vamos, en general, cualquier arte, la SAF intenta tocarlo. Pero con una gran dedicación, en el caso de la poesía Galicia, y sobre todo teniendo en cuenta que nuestro delegado de poesía es Francisco Vila, que es un magnífico poeta, es una revista de difusión gratuita. Se distribuye a todos los centros gallegos del mundo y a infinidad de centros culturales. Y es una revista gratuita. Es una revista que nosotros conseguimos editarla, querríamos siempre que fuera una vez al año. A veces nuestras dificultades económicas nos lo impiden. Pero este año, que se conmemora el número 25, tenemos una especial ilusión con este número y yo estoy seguro. Ya estamos recibiendo colaboraciones para poemas e ilustraciones. Me ha mandado Anxo Álvarez una colección magnífica de obras suyas porque la revista no solamente es la literatura, sino también es el soporte visual. Va ilustrado, etc. Entonces, creo que este año va a ser, este número 25 va a ser un número especialmente importante. Y con toda esa ilusión estamos trabajando en él. Bueno, se puede decir, por tanto, que todavía hay producción abundante en poesía, en Galicia, para que esta revista tenga... Sí, sí, claro, claro, claro. Tanto en poesía... De hecho, nosotros editamos, perdón, patrocinamos unos premios de poesía en gallego y en castellano, de poesía infantil, de poesía... Y es muchísima la cantidad de gente que se presenta con obras, sin duda. Sí, sí, sí. Es muy importante la poesía. Ya lo creo. Y hablábamos también de otros artes, por ejemplo, de otras artes. Bueno, ya estáis preparando, lo decíamos antes fuera de cámara, Ricardo, ese premio, ese concurso, ¿no?, para jóvenes talentos al piano, ¿no? Sí, 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 sí. Extraordinario, que además tiene una acogida extraordinaria. Y la verdad es que está magníficamente pilotado por nuestro vicepresidente, Brotons, que es un profesor extraordinario y un hombre también de una capacidad magnífica. Ha elevado la categoría del premio y lo ha prestigiado. Y afortunadamente tenemos una repercusión, pues, de carácter nacional. Y yo creo que va a seguir en esa línea. Gracias, sobre todo y fundamentalmente, a nuestro amigo Brotons, que es un verdadero artista. Y también, Miguel Brotons fue uno de los impulsores de ese himno, ¿no?, con el que cuenta la SAF. Que yo creo que ahí Ricardo la SAF ha avanzado mucho también, ¿no? Digamos que tiene una identidad todavía más amplia. Sí, 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 sí. Ha sido, no ha sido promotor, ha sido el autor. El autor. El autor, o sea que, sí, 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 sí. Y fue extraordinario cuando lo presentamos en el Jofre en un acto extraordinario hace unos meses. Un acto precioso. Sí, sí, sí. Estamos orgullosísimos de contar con Miguel Brotons, desde luego. Bueno, hablábamos antes de esa próxima fecha, a finales del mes de febrero, la festividad de Fray Angélico. Pero traías antes, Ricardo, una larga lista de actividades, porque la SAF no para en todo el año, prácticamente se puede decir. La SAF no para en todo el año. Tenemos, afortunadamente, una junta directiva con Carlos Balcón, con Miguel Brotons, como te decía, con Francisco Vila, con Corín Cervera. Es una gente muy trabajadora, con una capacidad de ideas tremenda y una capacidad de ejecución de esas ideas tremenda. El programa cultural, que es amplísimo y que tiene una serie de puntos, digamos, que son casi sagrados, ¿no? En la SAF, como son el Fray Angélico que mencionábamos, el Salón de la Mujer, que es una edición muy antigua. El Salón de la Pintura, el Salón de Primavera, que es de pintura de mujer, donde casi van 100 pintoras. O sea, es una cosa tremenda y es una maravilla. A veces parece que no están, pero ahí están. Claro que están, claro que están, con muchas y muy diferentes formatos, actividades. En fin, una mujer pintora en ferrol es extraordinaria. Entonces, ahí van no solamente mujeres de ferrol, sino también de fuera. Nosotros tenemos bastante más de 100 pintoras en la SAF. De manera que es, y todas ellas con toda la ilusión, como el primer día, algunas muy veteranas, pero como el primer día, participando todos los años en el Salón de la Mujer. Otro de los proyectos, digamos, es el de la revista Poesía Galicia. Volver a retomar la revista de poesía, que sería la sexta edición. En una actividad, que es una cena, con donde se reúne la poesía, la música, con recitados por parte de los diferentes poetas. Y es una galera muy importante. Francisco Vila es su director y, bueno, lo está retomando con mucho interés. Otra de las cosas que vamos a hacer es, que está prácticamente ultimado, Corín me va a tirar de las orejas porque está prácticamente cerrado el libro de recetas de cocina. Que este sería ya el cuarto... Otro arte, el de la cocina. Otro arte, el arte. Claro, como tal empezó la colección de recetarios, empezó como arte gastronómico. En primer lugar, con el primero y el segundo, con gente dedicada a la cultura. Y unas recetas, pues, muy variadas y muy... En fin, un libro que tuvo una... Unos libros que tuvieron una acogida extraordinaria. El tercero es dedicado a las personas mayores. La receta de los abuelos, creo recordar que era. Y este cuarto, que esperemos ultimarlo ya de forma definitiva, que va con ilustraciones, etc. Y es dedicado a los médicos, recetas de médicos, en la que yo intervengo. Claro. No como prologuista, sino también como autor. Y bueno, y que muchísimos compañeros míos, médicos, me han entregado una receta. Y ese libro, pues, esperemos que pueda salir de aquí hasta primavera. Pues, esperemos que... Sí, sí, será el cuarto de nuestro arte gastronómico. Y hay más citas claves, ¿no, Ricardo, en ese largo... Más citas claves. ...en ese largo año de actividades. Bueno, retomamos las ediciones de cuadernos de pintores. Yo creo que van de 14 o 15. Y también este año queremos hacer un par de ellos más. Todavía no tenemos decididos los artistas a los que vamos a dedicar. Y luego, ¿qué más tenemos? Pues, 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 más libros y más cosas, pero que están todavía en fase de embrión, ¿no? Bueno, ya hablábamos de esa fecha importante de Fray Angélico. Las siguientes ya serían citas clave, como por ejemplo esa presentación del libro. U otros eventos que pueden congregar a diferentes artistas, ¿no? En Ferrol y saber que en Ferrol hay arte, ¿no? Aunque a veces no parezca mucho, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí que lo parece. En Ferrol hay mucho arte, afortunadamente. Mucho arte. Reclamaba hace poco el vicepresidente Carlos Barcón, Ricardo, la existencia de un museo en Ferrol, ¿no? Para, digamos, pues darle más potencia al arte. ¿Cómo ves esa propuesta, o esa demanda, no? Si yo te dijera, si consiguiéramos el museo de Ferrol, eso sería histórico. Claro. Yo creo que no habíamos nacido. Y todavía estaba el proyecto con gente ilustrísima que estuvo trabajando en el ayuntamiento de Ferrol para conseguir el museo, el famoso museo de Ferrol. Yo no sé qué pasa con el museo de Ferrol que no acaba de cuajar. Un museo de Ferrol como Dios manda. Se hizo, fíjate, en la época ya de Bonifacio Borreiros, de manera que hace muchísimos años. Se hizo la catalogación de todas y cada una de las obras que están en posesión del ayuntamiento, en todas las dependencias. La verdad es que es un catálogo extraordinario que produce vértigo. Hay unos fondos magníficos. Pero no se acaba de conseguir un... No sé exactamente cuál puede ser el problema, pero el conseguir o no conseguir un museo, yo creo que eso no lo vamos a ver ni tú ni yo pronto. Porque son muchísimos los problemas que tiene. Tenemos un centro cultural muy bueno, tenemos afortunadamente la sede de la Fundación Abanca, tenemos sitios, por supuesto el auditorio, el Jofre, sitios donde se hace mucha cultura, se hacen muchas cosas, pero un museo no. Y eso yo creo que va a ser nuestra tarjeta amarilla para siempre. Parece que estamos condenados los ferronanos a no poder disfrutar de un museo. Sí, porque sí que hay, por ejemplo, el Centro Torrente Ballester, el Jofre, el Centro Carvalho Calero. El Museo Naval, sí, está bien. Hay cosas que... pero no llega a haber el Museo de Ferrol que tan importante sería para nuestra ciudad, claro. Sobre todo una ciudad que está resurgiendo y que está intentando volver a ocupar el lugar que le corresponde. Pues sí que, sin duda, es un ámbito, el del arte en el que se puede todavía ganar mucho terreno. Hablando de esta próxima cita, Ricardo, la de Fray Angélico, digamos que, ¿qué tipo de eventos en cuanto a su carácter abierto? Es decir, ¿qué gente puede participar? ¿De qué manera un poco va creciendo ese evento? La comida, la comida es libre. Normalmente vamos todos los socios de la SAF o simpatizantes o los maridos o las mujeres de los socios. Pero bueno, puede ir cualquiera. Sí, sí, sí. La comida, solamente hay que apuntarse en el parador y ya está. Porque quizás por ese evento, Ricardo, podría crecer todavía más la SAF. A lo mejor simpatizantes o socios, ¿no? Que a veces también es un poco el sustento que cualquier entidad necesita. Sí, claro. Nosotros querríamos, además que seguimos manteniendo una cuota escasísima, queremos seguir creciendo, queremos llegar a los mil socios. Bueno, es muy difícil, pero bueno, estamos intentándolo, ¿no? Y sobre todo, yo lo que sí quiero destacar, y siempre lo hago y creo que es de justicia, es la labor incansable de la Junta Directiva que tengo. Que es una labor tremenda, la de Carlos Barcón, la de que es un profesor de energía, como decía Umbral de Don Camilo, ¿no? Profesor de energía. Y pues sí, es un hombre de una grandísima capacidad y de una grandísima ejecución de esa capacidad. Hace muchas cosas y las tiene en la cabeza constantemente y las va ejecutando. A su lado, pues, Corín Cervera, que es la comisaria de la exposición del Salón de Primavera de la Mujer. Miguel Brotón, lo que hablábamos, ¿no? Su trabajo en la música está elevando muchísimo la importancia de nuestra sociedad. En Francisco Vila, en la poesía, y luego, pues, Caruso, tantos otros, ¿no? Que son impresionantes trabajadores por la SAF. Yo creo que eso es el mayor orgullo, es el patrimonio de su directiva. Lo digo de verdad. Marcabas antes un objetivo muy claro, Ricardo, el de los mil socios. Hasta, o sea, quiero decir, ¿en cuánto está ahora mismo el número de socios de la SAF, no? Bueno, el número de socios es un número muy, muy, muy difícilmente cuantificable. Desde el momento en que Ferrol siempre ha tenido una población itinerante. Claro. Por la Marina y por... Y entonces mucha gente se va, vuelve, se hace socia, no sé. Oscila mucho, ¿no? Oscila, sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que vamos a conseguir los mil y entonces ya tendremos, bueno... Más fuerza. Más fuerza, más fuerza, sí, sí, sí. Para reclamar cosas a lo mejor, ¿no? Vivimos de reclamar, vivimos de pedir. Nosotros no intentamos ser una sociedad no menesterosa, pero es indudable que una sociedad cultural en estas épocas es imprescindible que tiene que vivir de ciertas subvenciones y de ciertas ayudas. Si no, es inviable, sin duda. Hablamos ahora de en estas épocas, Ricardo, ¿cómo habéis sorteado la crisis estos años? ¿Cómo lo veis ese panorama? Bueno, hemos sorteado con cierta gracia. La SAF tiene una norma sagrada y fundamental, que es jamás tener números rojos. Eso es sagrado. Si no podemos, porque no tenemos financiación para hacer un proyecto, pues lo esperamos a tenerla. Jamás podemos hacer que la sociedad sea deficitaria. Nosotros tenemos una serie de fondos y de cosas y jamás podemos meternos en la aventura de una edición o de un catálogo o de un lo que sea, si no tenemos dinero para ello. Eso es absolutamente sagrado. Y es una sociedad totalmente saneada. No hay ni un euro que se deba. Eso es muy importante. Pues muy importante. Está bien dejarlo claro. Además, yo creo que eso es una base para que el futuro sea mejor, por lo menos. Sin duda, sin duda. Porque si no, se convertiría en una espiral. El problema de la crisis, sin lugar a dudas, lo es. Lo que pasa es que el arte, la labor de creación, pues continúa. Y nosotros tenemos que seguir intentando darles todo nuestro apoyo a todos y los muchos artistas que tenemos en la SAF, claro. Y nosotros, desde nuestra posición, Ricardo, pues seguir detrás vuestra y además dando notoriedad a estos actos como el de Fray Angélico de este final del mes de febrero. Y te agradecemos, como siempre, que hayas estado aquí con nosotros esta tarde, Ricardo. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Y a ustedes también les agradecemos que estén ahí, como siempre, prestándonos atención. Ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta en YouTube. Nos pueden seguir por la red social de Facebook también y en directo en nuestra página web tvferrol.es. Nosotros volvemos mañana. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.